¡Hola, hola! Niños, bienvenidos a la historia bíblica de esta semana. El hacha que flotó. Nuestro versículo para memorizar, Sírvanse unos a otros por amor. Gálatas 5.13 Nuestro mensaje, podemos ayudar a otros aún en cosas pequeñas. ¿Te has preguntado si Dios conoce incluso a las pequeñas hormigas? Él las conoce. Se preocupa también por las cosas pequeñas de tu vida. Hace mucho tiempo, él mostró a alguien lo pendiente que está aún de las cosas pequeñas. Eliseo estaba visitando la escuela de los profetas de Gilgal. Alguien le dijo, Hoy ha llegado un nuevo alumno, pero no hay espacio para él. Esta escuela verdaderamente necesita más espacio. A los alumnos les gustaban las visitas del profeta. Contestaba sus preguntas y los escuchaba. Así que le mencionaron el problema de la falta de espacio. Profeta Eliseo comentó uno de los jóvenes, Nos gusta cuando vienes y nos gusta cuando tenemos nuevos alumnos. Pero tenemos un problema. Necesitamos más espacio. El profeta Eliseo pensó en ello. La escuela realmente era demasiado pequeña. Sí, añadió, este lugar es muy pequeño. Vamos a la orilla del río Jordán. Podemos construir un lugar con suficiente espacio. Y hay bastantes árboles con los que podemos construir un edificio más grande. Se necesitaba un lugar muy grande para que pudieran venir más jóvenes y aprender de Dios. Y así ellos podían enseñar a otros. Sí, los animó Eliseo. Es una buena idea. Vamos y empecemos de una vez. ¿Podrías venir con nosotros? Tú puedes ayudarnos a encontrar el lugar correcto, dijo uno de los jóvenes. Iré, contestó Eliseo, y fue con ellos. Así todos se reunieron en el río y comenzaron a trabajar. Debían cortar muchos árboles para construir una escuela más grande. Todos trabajaron duro con las hachas. Repentinamente, uno de los alumnos exclamó, ¡Oh no! Todos escucharon el ruido del hacha al caer en el agua y quisieron saber qué había sucedido. Su hacha se había perdido. No era extraño que el joven estuviera afligido. Un hacha era una herramienta cara. Era de hierro y era muy difícil reemplazarla. No era mía, dijo angustiado el joven. La pedí prestada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reponer? Mientras Eliseo llegaba corriendo a donde estaba el joven, preguntó, ¿Dónde cayó el hacha? El muchacho señaló el lugar exacto. Luego Eliseo hizo algo extraño. Tomó un palo y lo echó al río, exactamente donde había caído el hacha. Algo maravilloso sucedió entonces. El hacha subió y quedó flotando en el agua. ¡Sácala! Dijo Eliseo al joven. Así que el joven entró al agua y nadó hacia donde estaba el hacha. La tomó y regresó a la orilla. Por supuesto, todos sabemos que un hacha está hecho de hierro, el metal que no puede flotar. ¿Cómo ocurrió aquello? Un milagro. Dios usó a Eliseo para realizar un milagro. Si Dios ve las cosas grandes y pequeñas que nos ocurren, Él se interesa si perdemos una herramienta prestada o un juguete favorito. Él ayudó a Eliseo a realizar un milagro para ayudar al joven. Y se preocupa por todas nuestras necesidades, sean grandes o pequeñas. Sí, mis niños. Dios siempre se preocupa por todas nuestras necesidades. Espero que les haya gustado esta historia que fue tan bonita, ¿verdad? Muy bien, mis niños. No olviden suscribirse y nos vemos en la próxima historia. Adiós.